Hola, la siguiente pregunta que vamos a responder es de Luis Pacheco González y dice ¿De qué está hecho el campo magnético? Es una muy buena pregunta, pero también es bien difícil de contestar porque sabemos lo que es un campo magnético, sabemos cómo se forma, sabemos cómo afecta, pero ¿realmente podemos saber de qué está hecho? El campo magnético es un campo de fuerza el cual afecta a las partículas que tienen cierta carga y partículas que están en movimiento. Por lo tanto, nosotros podemos ver estas líneas de flujo magnético si vemos, por ejemplo, las líneas a través de un imán, cómo se comportan en torno a un cierto material que sea magnético. También sabemos que a través de las ondas electromagnéticas se pueden mover ciertas partículas y también sabemos que la luz es una onda electromagnética, por lo tanto, podríamos decir también que en un campo magnético vamos a encontrar fotones, por ejemplo. Sin embargo, nosotros sabemos que es un campo de fuerza que permite el movimiento de ciertas partículas cargadas. Ahora, si quieren ver cómo se comporta, ahí Sergio les va a mostrar un experimento donde vamos a poder ver el campo magnético. Gracias Pamela. Oye, les quiero invitar a que utilizando materiales súper caseros, construyamos un visor de campos magnéticos. Así que toma nota de los materiales y comencemos. Para esta actividad necesitamos una bandeja, una hoja de papel doblada por la mitad, que la vamos a poner sobre la bandeja, aceite, un frasco de vidrio, tijeras, algún imán, viruta de esta que uno utiliza en las cocinas. ¿Qué vamos a hacer? Con la ayuda de un adulto, recorten con mucho cuidado la viruta, de tal forma de obtener pequeños pedacitos. Tienes que hacerlo con mucho cuidado y evitar que esta viruta termine volando por cualquier lado. Con la virutilla recortada, tomamos el papel con mucho cuidado y lo que hacemos ahora es introducir las virutas en la botella. Hay que separarlas un poco. Y ahora echamos aceite. Lo que vamos a tener es el aceite y la virutilla ahí. Lo que necesitamos ahora es agitarlo un poco. Yo voy a utilizar un palito para poder revolverlo y vamos a ver qué va a ocurrir. Ya tenemos nuestra botella con la viruta adentro y la gracia está en revolverla para hacer que toda la viruta flote en el aceite. La idea es que no quede ningún grumo de virutilla, sino que quede completamente flotando en el aceite. Y esto nos va a ayudar a poder observar las líneas de campo magnético que nos hablaba Pamela. Veamos qué es lo que ocurre si acercamos un imán. Estamos agitando nuestro visor de campos magnéticos y ahora veamos qué ocurre si acercamos un imán. Lo voy a acercar primero de lado para que miremos qué es lo que ocurre. Mira, fíjate cómo las virutas se empiezan a orientar en unas ciertas posiciones haciendo unos dibujos que precisamente son las llamadas líneas de campo magnético que si te das cuenta marcan una suerte de arco que sale de un polo y se junta hacia el otro. Eso es precisamente lo que nos hablaba Pamela. El campo magnético, las líneas de campo magnético, la forma del campo depende de la geometría del imán. Entonces, ¿qué pasará ahora si ponemos el imáncito de punta? Fíjate que las líneas son distintas. Estamos viendo otra parte ahora del campo. Estamos viendo cómo las líneas salen del polo y salen hacia acá. Estos son arcos que continúan lo mismo que vimos antes y que se vuelven a unir por el otro polo. Te dejamos invitado a que puedas probar tú ahora para poder ver qué ocurre si tuvieras, por ejemplo, un imán cuadrado o otro tipo de imanes. También puedes probar con los típicos que están en los recuerdos de viaje que uno los pone en los refrigeradores. Si yo lo acerco, también se puede ver cómo afecta a las virutas y podemos visualizar el campo magnético. Te invito a que repliques este experimento y cuéntanos cómo te va haciendo aparecer el campo magnético. Espero que estén muy bien, que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión en MIMA en casa.